cubriendo tu sector cubriendo mi sector en verde ¿y por qué no me miras cuando te hablo? pues porque estoy cubriendo el sector vale buena respuesta vale sí que pasa soy tan feo que no me miras no me puedes mirar tú tienes que seguir cubriendo el sector cuando te hablo ¿me oyes? sí a ver cuéntame cómo va la cosa ¿estás pejado? ¿estás pejado? ¿y por qué no me miras cuando te hablo? estoy cubriendo el sector vale vale